Pocas veces te vi Amor, amor, te quiero a ti Amor, amor, ven pronto a mí Amor, amor, cambiaste mi vivir Desde el momento que te conocí Amor, amor, te quiero a ti Amor, amor, ven pronto a mí Amor, amor, cambiaste mi vivir Desde el momento que te conocí Estoy loco por ti Tú lo debes saber Me enloquece el encanto Que en tu ser descubrí Con dulzura te di Aquel beso de amor Y hoy te juro mi vida Voy a amarte hasta el fin Amor, amor, te quiero a ti Amor, amor, ven pronto a mí Amor, amor, cambiaste mi vivir Desde el momento que te conocí Amor, amor, te quiero a ti Amor, amor, cambiaste mi vivir Amor, amor, cambiaste mi vivir Desde el momento que te conocí Amor, amor, te quiero a ti Amor, amor, ven pronto a mí Amor, amor, cambiaste mi vivir Amor, amor, cambiaste mi vivir Desde el momento que te conocí Amor, amor, cambiaste mi vivir